¿Dónde voy cuando sueño? Sin recuerdos, sin navegar Solo me dejo llevar Porque en tu día en su camino no andan ¿Dónde voy cuando sueño? Solo puedo escuchar Pero días en tu voz me están llevando donde quiero llegar Tocame sin pensar Así sigue hacia abajo No dudes, no, no puedo más Hasta llegar a mi centro Oh, 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 oh renewal Oh, 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 oh liquidity Sentir, sentir Canto sueño, no hay más que no 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 ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? No, no, no No, no, no León, no, no Tocame Si labrar y sentir que te perdonas, toma mi amor y brindar, podrás volar como el que apuntó a ti. No cuantos con nadie, no, me sube miдarte, podrás volar como el que apuntó a ti. Yo todavía, sin pensar, hasta llenar, hasta llenar, hasta llenar, Por el viento, por el viento.